El dolor intenso en las articulaciones ciertamente es el síntoma que caracteriza el virus de la chikungunya. Es ilimitante físicamente y nos afecta a nivel psicológico también. Le damos la bienvenida al Dr. Francisco Millán, psicólogo, quien se une a la conversación para orientarnos. Dr. Millán, bienvenido a tu salud. ¿De qué manera el dolor intenso nos afecta a nosotros y a nuestro estado de ánimo? ¿Y qué podemos hacer para lidiar con el dolor? Saludos. El dolor del chikungunya pudiera afectar primordialmente la parte emocional psicológica del ser humano. Te puede hacer más irritable, te puede hacer tener más coraje, te puede poner más molesto, te puede generar sentimientos de frustración. Y esos sentimientos, esa parte emocional, entonces se podría manifestar a nivel social, familiar. Lo recomendable sería empezar a trabajar con lo que es el dolor para mí, la definición que yo tengo del dolor como ser humano, versus lo que es el sufrimiento. Ya cuando habría un dolor crónico, un dolor que ya dura semanas o meses, ya entonces tenemos que aprender a aceptar el dolor en el cuerpo. Y esa es la parte más difícil, porque si yo no acepto el dolor que está en mi cuerpo, pues entonces psicológicamente voy a caer en lo que es el sufrimiento. ¿Qué significa aceptar el dolor? Para dar un ejemplo, si yo acepto el dolor, pues yo voy a investigar en mi cuerpo cómo se siente, qué partes duelen, qué partes no duelen, la textura que tiene ese dolor en esa área. En la medida que yo puedo hacer eso, yo entonces puedo empezar a relajarme corporalmente, a lo mejor puedo integrar algunos ejercicios de respiración, ¿verdad? Para relajar, y como tengo el cuerpo relajado, el dolor va a ser mucho menos intenso. En la medida en que yo no acepte el dolor y quiera pelearlo, por decirlo de alguna manera, el cuerpo uno va a estar tenso, va a estar trinco. En la medida en que el cuerpo está tenso, el dolor entonces va a aumentar. Se dice que los ejercicios leves apacigua y disminuye el dolor y los ejercicios bruscos, no los ejercicios, los movimientos bruscos y rápidos lo aumentan. Entonces pudiéramos integrar a esta parte emocional, psicológica, pues un poco de esa parte física y entonces trabajamos en esa integración de cuerpo y mente para sentir el dolor, pero diferenciarlo del sufrimiento. Y esa sería la recomendación ya para trabajar con este dolor a largo plazo. Gracias, doctor Millán, por orientarnos. Bueno, limoncillo, malagueta y jengibre están entre las alternativas contra la inflamación. Es la alternativa de la naturaleza contra los dolores e inflamación que nos ofrece la experta en truquitos caseros, Joseph Pagan. Bienvenida a la casa de tu salud, Joseph. Bienvenida a invitarme y como bien dices tú, es bien, no solamente impresionante sino emotivo, que las personas ante la situación del chikungunya que no tiene una cura médica, y tú sabes que yo trabajo con muchos doctores, se han tornado hacia darle el brinco a tratar los problemas, los productos de la naturaleza para resolver el problema, ¿no? Yo creo que esas son como que de las recetas que tenían las generaciones pasadas, ¿verdad? Nuestras abuelas. Y de eso es que se trata truquitos caseros. Bueno, nos traes tres opciones. Tres opciones. Y yo las voy a intentar y las voy a probar todas, obviamente. Pero me tienes que después escribir en mi página de Facebook y decirme si te funciona. Claro que sí. Mira, yo traje tres alternativas que son las más populares. Uno es un té. Ese té te va a ayudar en la circulación, por lo tanto va a aminorar los dolores en las articulaciones, y también la fiebre y el dolor de cabeza. La segunda es el alcoholado mágico que han bautizado. Ah, ese lo necesito yo en grandes cantidades. Y no es difícil hacerlo. Es tan fácil que lo vas a preparar tú misma en el programa. Así que abre la tapita. Esa es una botella de alcohol que conseguimos en el supermercado o en la farmacia. Alcohol no es alcoholado. No es alcoholado, es alcohol. Y le vamos a echar varias plantas. Si no las tienes todas, usa las que tengas. Y estas plantas van a ayudar a que te entre hasta el hueso, como dicen por ahí, y te ayuda a aliviar, obviamente, también las dolencias del chikungunya. Esta es la planta de la malagueta, que tanta gente ha estado buscando por ahí, con sus propiedades. Normalmente la malagueta tiene ese alcohol peculiar, ese olor peculiar del alcoholado. Si la hueles, es normalmente lo que huele al alcoholado. Así que vas a ponerle por lo menos cuatro o cinco hojitas de la malagueta dentro de la misma botella. Así que ves que no tienes que invertir ni en otro envase. Perfecto. Le vamos a echar también albahaca. Aquí tienes un vasito de albahaca que se lo vas a introducir. ¿Lo pongo completo? Lo pones completo, le podemos echar hasta dos. Porque así coge más. Tenemos aquí menta. ¿Y la albahaca por qué? La albahaca también por sus propiedades, para la circulación y también para el dolor. Ah, lo que me has mencionado. Entonces aquí tenemos romero. Échale como tres palitos de romero. Yo en casa también tengo alcanfor, que le echo alcanfor, le echo orégano también. Le puedes echar de la otra albahaca, que es la albahaca morada. ¿Y el alcanfor debe ser la planta? La planta. No la pastilla que venden. No la pastillita porque te puede ocasionar una irritación en la piel y la salvia, que es maravillosa. También si consigues, le puedes echar ruda, que también es muy buena. Y el limoncillo o la citronela, ¿verdad? Que huele muy rico. Muy bien recolar, sí. Pues echas la plantita adentro. Ok. Lo tapas. Lo meneas bien. Lo dejas en un área que no le dé solo el calor. Algo que me puedes ayudar aquí. Claro que sí. Y lo ideal es que por lo menos lo dejes macerar tres o cuatro días, porque tienes que darle la oportunidad a las plantas a soltar su esencia, ¿no? Ok. Su efecto es anestesiante. Y ya, inclusive acabadito de preparar, tú puedes empezar a doler ese, como te dice, cuando la abuelita te lo pasaría y te quitaba todo. Todos los males. ¿Y esto no lo ponemos en las articulaciones? En las articulaciones. Por cada cuánto, no importa. Cada vez que te da dolor. Tengo personas que me dicen que lo usan cada tres o cuatro horas, personas que lo usan cada seis horas, así que depende de, como dices tú, en las mañanas es que te duele mucho. Mucho. Pues en las mañanas es que tú te empapas del alcoholado mágico. Perfecto. ¿Viste qué fácil es hacerlo? Se dupe, perfecto. Lo otro es el repelente. Como ves, estos son productos de la madre naturaleza que se utilizan para la cocina, porque mira tú, la hierbabuena, la albahaca para hacer un pesto, el jengibre delicioso, son productos que tenemos accesibles, fácilmente. Frescos, que nos van a brindar mucha salud y bienestar. Espero que te mejores y que te mejoren todos los televidentes. Yo lo voy a tratar todo. Yo me lo voy a llevar y lo voy a tratar todo. Ya saben que en la página de Facebook, tanto la de nosotros, en SistemaTV.com, igual en Facebook, en Ducat, en sus truquitos caseros, pues pueden encontrar los detalles de todos estos remedios. Gracias. No existe vacuna ni tratamiento específico contra el virus de la chikungunya. Los síntomas como la fiebre, dolores musculares, de cabeza, náuseas, vómitos, cansancio, salpullido, conjuntivitis y sobre todo el dolor severo en las articulaciones son los síntomas más comunes. Y en particular, la artritis y los dolores articulares pueden durar días o hasta meses o años. Más allá de tomar analgésicos, hidratarse y descansar, no hay mucho que podamos hacer para tratar el virus. La clave está en la prevención del mismo, evitando picaduras de mosquitos, eliminando agua estancada y lavando esos contenedores para eliminar larvas, utilizando mosquiteros y o aire acondicionado, usar ropa que cubra la piel y repelentes. Porque el enemigo está en tu cama, debajo de tu cama y en el clóset. Ese es el mensaje aquí en Puerto Rico, no hay que buscar afuera. Nosotros somos el foco del mundo ahora. Esas fueron las palabras del Dr. Rullam en relación a la epidemia de la chikungunya en Puerto Rico. Para más detalles de este programa, búscanos en las direcciones que verás en pantalla y en las redes sociales. Únete a la conversación y comparte con nosotros tu experiencia con el virus de la chikungunya, tratamientos y remedios que has utilizado. Les recuerdo siempre consultar con tu médico cualquier duda o alternativa de salud. Queremos que estés saludable y vivas a plenitud. Soy Michelle Miró. Gracias por acompañarnos. A tu salud. Gracias. 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 Gracias.